Policía Segundo, 89009, Cruz Pastor, Laura Iliana, perteneciente al sector Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, porque satisfactoriamente acredité el curso de Jefe de Cuadrantes, pues de antemano a mi familia, a mis hijos, a mis padres, que son los que me apoyan y me llevan de la mano, pues que con este nuevo sistema de Jefes de Cuadrante va a ser una manera en que vuelvan a tener esa confianza hacia nosotros y volver a caminar unidos, ciudadanía, con la Policía. Gracias.